estamos en otra casa y nos destinaron a esta casa para que podamos venir y completar con nuestra misión que va a ser traer a muchos de ustedes a vivir con nosotros pero antes de eso quiero que hagamos un room tour para que les presentemos la casa ok y bien salimos miren todas esas luces tenemos la piscina hay una sala de estar que tiene una chimenea y de cargamos prender eso está con un jueguito ahí familia como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo y como verán estamos en otra casa como se acuerdan en el salvador como se acuerdan en el vídeo anterior fuimos a una casa y con el vídeo como les fue súper bien llegó a los dueños de ese rv así que miren nos destinaron a esta casa para que podamos venir y completar con nuestra misión que va a ser traer a muchos de ustedes a vivir con nosotros pero antes de eso quiero que hagamos un room tour para que les presentemos la casa y acá vamos a pasar un fin de maravillosa familia ay no está emocionada todavía no la hemos visto no la hemos visto pero nos dieron un spoiler que tiene cine tiene una playa privada dice que tiene sauna así que bueno no lo vamos a aburrir más y acompáñennos con el como tú no lo vamos a aburrir más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que lindo. Este es mi nueva casa. Este es el living donde tenemos para ver su tele. Lo que más me interesa es el cine. Miren un poco. Miren cada decoración. Esta es la cocina. Me gusta que tenga blanco. El blanco hace que se vea más grande. Es mi color favorito como el joven acentorado. ¿Aca nos va a cocinar algo amor? No, creo que nos va a invitar a Cope. ¿A Cope lo va a invitar? Sí. Acá tiene otro piso. Estoy viendo la sala de juegos. Ahí te bajó un pulso. Ah, está bien. Amor, mira. Los Simpsons. Qué buena onda. Que consiguen estos juegos. Tiene este de pistolita. Amor, qué bueno. Tiene su pulso. Este está bien chivo. Creo que este es loco pero eléctrico. Ahí te va tomando unos puntos. A ver, pero vamos a hacer unos tiros. A ver si somos tan buenos o no. Este está más chiquito que la casa anterior. Tiene más juegos ahí. ¿Y los dardos dónde están? Wow, qué elegante. Vamos a hacer unos tiros. Amigos, estos son los dardos que tienen punta. No son los de Iman. Así que voy a tomar una buena distancia. Vamos a ver qué tan bono soy para el tiro. Miren, estoy bastante lejos. ¿Está lejos? Sí, capaz de poner a parar. Voy a tratar de hacer... Mira, voy. Amor, le pegaste justo. Déjame esa cámara. Toma, amigos. ¿Qué tal buena puntería tengo? No, no he entendido, amigos. Si entendieron, comentenme. ¡Al centro, guacho! Ok, empezamos bien, empezamos bien. Así que vamos a seguir con el room tour. Pero en este caso me toca a mí. Amor, dame ese baby que yo les voy a enseñar a la gente esta casa. Amigos, después de ese momento épico, acompáñenme al segundo piso. Y acuérdense que todavía seguía en pie la propuesta de que ustedes van a venir a esta casa. Si la otra estaba buena, imagínense esta casa que todavía no la vieron. Les vamos a dar la información en un ratito, chicos. Se van a quedar locos. Amor, de primera entrada está la sirenita. ¿Jurá? No te creo. Ok, ok, ok. Miren, miren. Miren, chicos. Amor, es un fucking cine. No, amigos. Está cool con esta vista. Miren lo que está vista. Miren lo que está en esta vista. Pero no más que el cine. Miren qué grande que está. Miren la sirenita. Está enorme. Miren, me encanta que tengan como películas en las paredes. Eso está súper lindo. Está súper creativo. Hay un pool ahí. Bueno, les voy a enseñar por detalle, chicos. Tenemos un minibar. Ok, amigos. Les voy a hacer un poco de tomas cinematográficas para que aprecien bien este lugar. No. 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 Bueno, amigo. En los caseros... Uy, se levantó y se volvió a dormir. En los caseros estamos, miren. Dios me lo justo. Música de dormir Vamos a seguir con el room tour El house tour Ah, la verdad, el room es el cuarto ¿Qué es eso? ¿Moscato? Vamos a hacer un traguito ahora en un ratito Upa, muy servicial, muchas gracias Mira que buena onda, alto barcito Ahora la noche nos vamos a estrenar Ok, nos dijeron que las habitaciones tienen temáticas Temáticas diferentes, a ver O sea, diferentes países Yo creo que esta habitación es África Esta es África, claro, está así, mira Está como decorada con cosas típicas de cada país Y esta es como de África Y su balconcito ahí para la vista Acuérdense, eh Este va a ser un cuarto que está libre Este cuarto va a estar disponible Tenemos un cuarto Vamos al siguiente Y vamos a hacer palomitas, amor A ver si nos dejara Vamos a hacer palomitas esta noche Esta noche vamos a hacer una buena peli Y vamos a hacer las palomitas Las palomitas de May Su bañito Uy, qué lindo está Me encanta así la decoración blanca Con corada Uh, uh Seguimos Y vamos a otra habitación Tenemos una habitación Tenemos otra habitación Acuérdense que ustedes Van a poder estar acá con nosotros ¿Este qué estilo es? Quiero ver ¿Será que es Marruecos? Marruecos No estoy segura O Míkonos Míkonos Hay Míkonos, India, Marruecos Ok, sí Ah, no, este creo que es como India Ah, bueno Por los elefantitos Como los banitos Tiene un tiki Tenemos esas dos habitaciones Para algunos de ustedes Y la suite Vamos a ver cuál es el estilo También tiene un estilo, ¿no? La suite Sí, sí, sí Ok, vamos a ver Porque de verdad Ahí me dijeron que estaba el sauna Está todo Así que lo dejamos para el último ¿Qué más hay por aquí? Ah, este lo es el baby Ok, tenemos tercera habitación Con uno, dos, tres camas más Es fiji 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 ¿Y eso? Fiji Para que duermen los children's Ok, tres habitaciones Ah, cuatro, cinco, seis Amigos ¿Pueden venir? Sí, pueden venir Uno, dos Claro, seis Seis personas pueden venir O sea, bueno Puede haber alguien con su papá ahí Otro con su mamá acá Alguien por acá Entonces Está para mucha gente Claro, seis Seis personas pueden venir O sea Budas Miren qué buena decoración Me generan mucha paz Uh, mirá Me gusta el vibe Así como Me gusta mucho esta habitación Me siento mucha buena energía Acá Pase que yo me he venido a mí acá Suerte Bueno, hasta que vea la otra habitación Y a ver Y esta es otra más Oh, mirá que iluminada está ¿Te das cuenta el vibe? Como que hay más iluminación en una Por las cortinas Este es Marruecos Sí, tiene pinta de Marruecos Uy, qué buena que está Amigos Comenten ahí Cuál fue la que más les gustó ¿Qué temática? O sea, en qué habitación ¿En qué habitación estarían ustedes? Comenten Todavía falta la más grande No le hemos visto Ahora vamos a ir a ver la más grande Y de ahí le vamos a dar el aviso Para que ustedes puedan venir acá con nosotras Amigos, ahora sí Bebé Zeus se durmió Nos dejaron una sillita Para que él coma No sé si es parte de la colección de la casa Porque saben que venimos con Bebé Zeus Pero bien linda Así que mañana le vamos a dar de comer O bueno, más tarde Y ahora sí Un poquito de silencio Ahora como lo deje durmiendo Vamos a poderlo un poquito más fuerte Vamos Todavía queda afuera Ahí está la sillita Y uff No saben lo que está afuera Ay, sí Tantarán Guacho ¿Está viendo esto? ¿Estoy o no? Wow Amor, parece una habitación como de hotel Solo esto Así, otro nivel Obvio Si te estrella Ay, no te veo un regalito Este es mi para Zeus Miren, dice Hola Nicole, a gusto Gracias por escoger Palm Beach Paradise Esperamos que disfruten con nosotros Ay, qué lindos ¿Y la lista de Daisy? Sí, le dejaron un regalito a Zeus Muchas gracias, chicos Ahora lo vamos a dejar durmiendo ahí Sí, lo vamos a dejar durmiendo ahí Sí, lo vamos a dejar durmiendo ahí Allá, lo vamos a dejar durmiendo un ratito Y vamos a seguir Allá, donde está el sable Bueno, amigos Llego la hora de la siesta de Bebé Zeus Vamos a dejar acá Vamos a cubrir Solo vas a enseñarme Lo que terminamos aquí Yo siempre le pongo la cámara, chicos Aquí lo voy a estar vigilando No ¿Dónde es para, mamá? Minicito Yo soy Dail De verdad, yo quiero ser Amigos Síganme por acá Y ponen un poquito más fuerte Gracias a Dios Él, cuando está gritando con música Y él Amigos, mira esta Amor, a la mañana me voy a poner así Me voy a levantar Igual estás durmiendo Y yo voy a poner así Hola Hola Chulón No, miren qué buena onda Ah, mirá Sí fluyacidad acá, eh Porque acá está la pareja Yo me estoy bañando ahí Amor Sí Me pasa ya Sígame, sígame Tenemos esto Está muy bueno Muy rico No, pará un poco Está enorme esta habitación ¿Tiene gimnasio? ¿Tiene un gimnasio? Amor Bueno Tu bañito Es bueno Ya, amor, toma Aquí está feliz el papi Si mucho no voy a ir al gimnasio No saben, ¿estuve enfermo? ¿Sigo enfermo? Sí, está enfermo Acá, tempranito Estaban en ruido, mira, mira Un poco está dormiendo y yo Bueno, ahora no tengo excusa para no ir al gimnasio Bueno, tenés al lado de tu cuarto Miren, chicos, o sea, tienen todo Equipado Todo, todo, todo ¿Es eso? ¿Es eso? Sí, mira Muy rico Queda muy rico Queda muy rico La casa Es la plantita Está grande Ah, qué color ¿Esto qué es? Lavender girl Sí, sí Pero hay una planta Sí, sí, sí Lavender Amor Amor ¿Es en serio? O sea, metieron un sauna en la casa Entrenas Entrenas en calor Todo así Y después dijiste Bueno, chicos, me voy a meter al sauna Oh, my God Tiki, 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 se prende ahí Todavía no vamos a prender más tarde Y acá, mirá Todo equipado Eh, ahí hay bastante espacio Eso que van a entender, mirá Hay mucho espacio Entonces acá te quedas chill así Descansar todo Amor, oh, my God Qué rico Y no, ahí está Y mirá, salís de acá Y hacés decir Ah, qué rico Ah, qué rico Voy a descansar Imagínense ustedes acá Obviamente esta habitación va a estar secreta Porque ya saben para acá Ah, no, bueno, el sauna se puede hacer así El gimnasio Pero en la tarde Porque cuando estamos durmiendo No van a entrar a la habitación O sí Pero bueno, muchachos Ahora sí Desde esta pose Vamos a poner la cámara Y nos vamos a poner como saca Perdón, hemos enseñado afuera Pero vamos a dar un aviso súper importante Bueno amigos Les queremos hacer el aviso para que ustedes puedan participar Y que nosotros les compremos vuelo si son de otros países O si son de acá de Miami Traerlos a esta casa por lo menos unos dos o tres días A que pasen con nosotros A que convivan A que estemos acá en la casa en el cine Viendo películas Conversando Grabando TikTok Grabando para YouTube Esa es una idea que yo tengo Que tenemos juntos Que la queremos hacer Aproximadamente en... Todavía no voy a decir una fecha porque se me emociona Pero pronto Pronto Así que para participar ¿Qué hay que hacer además? Bueno chicos, lo único que tienen que hacer Es prácticamente ir al link Que está en la descripción Solo le dejamos un solo link Que está en la descripción Solo el YouTube Tienen que ir ahí Y le tienen que dar conexión Se llama Wishlist Tienen que entrar al link Y lo van a mandar de Airbnb Así que le dan like Porque es de acá Es de esta casa O sea literal es de esta casa Así que denle el corazoncito Y mándenle un mensaje Poniéndoles que van de nuestra parte El corazoncito es Cuando ustedes prácticamente están salvando O están guardando el lugar Ahí vamos a poner una foto acá Ahí En ese corazoncito Tiki Están guardando el lugar Como para ahí en el futuro Y así Literalmente solo tienen que tocar el corazón Y ponerlos en su playlist Es como una playlist prácticamente ¿no? Sí Sí, sí, claro Entonces solo manden ese corazoncito Le mandan un mensaje De que quieren venir Y ya están participando Además Solo haciendo esos pasos Los dueños de esta casa Le van a dar un día gratis A cualquiera de ustedes Si son de acá cerca Super Pero ya, esto es previo A lo que nosotros queremos traerlos a esta casa O sea, hay un montón de oportunidades para poder venir aquí Y también les queremos dejar un código de descuento Para que ustedes también puedan venir a esta casa Utilizando nuestro código Tienen un descuento También se lo vamos a dejar por acá Y va a estar en la descripción Y ya con eso están participando O sea, no tienen que hacer más que mandar un mensajito Y entrar un link y darle like Solo así van a participar chicos Y nosotros también les vamos a costear sus vuelos Para que puedan venir Ya sea con una persona o con dos Pero ya vamos a estar viendo para todos los que participen Así que eso va a ser todo Y comenten acá en el video Yo estoy participando O yo quiero ir Eso es todo Así que nos vemos muy pronto Y vamos a seguir con el room tour Que la mejor parte está afuera Bueno, amor ¿Qué estás haciendo? No se creen amigos Que yo no me voy a poner a pescar Esta es la mejor parte amigos La cosa es que esta cañita no tiene mucha potencia Y de repente pesca nada, ¿sabes? Yo casualmente te veo Y yo, ¿qué está haciendo el papi? Lo que pasa es que tengo una carnadita media falsa Ay, que está chiquita, ¿verdad? Sí, está chiquita Y la caña no me permite mucho Mira, tengo un plomito nomás chiquito Así que voy a tratar de tirarla como por ahí Y voy a estar un ratito Y si llevo a pescar algo, si te pude así Bueno, amor Intenta, haciéndonos el show Yo en el campo uso otra carnada Acá se usa como este plástico Pero vamos a intentar, ¿ves? Entonces tira así, ¿eh? Guarda ahí, por favor Es de difícil, está ahí Bueno, bueno Dale amor, tú puedes Dale papi Venga, ahí después está allá Ah, esta vez sí Bueno, está como por allá Imagínense casualmente pescar en frente de tu casa A ver, nos vemos en 5 minutos a ver si pasa algo Si no Ajá, ¿cómo te va? Amigo, amigo, creo que traigo algo Mira, mira ¿En serio? ¿Qué es eso? Una almeja, mira Guacho A ver Mentira, no pesqué nada Mañana vamos a volver Mañana prometo pescar uno Voy a buscar Voy a usar carnadas bien Vamos, vamos, ya perdí Ahí se lo pruebo en el ego, chicos Les dejo saber Chicos, Augusto no se queda quieto ¿Y ahora qué estás haciendo? Mira, se lo prueban Muy bien y le dejo así A ver si me agarra, le toma el ex Me voy, ¿eh? Lo voy a probar Mañana lo hacemos temprano Sí, de la nada estaba haciendo eso Y yo, ¿y por qué no me esperaste? Adiós ¿O qué le va a preocupar? ¡Chau! ¡Chau! Miren, chicos, está muy bueno O sea, literal, tiene todo el agua para él Miren, chicos, se fue súper lejos Miren, ¿cuál está ya? Ahí está dando la vueltita Miren, la verdad es que yo quisiera estar ahí Bueno, amigos, se hizo de noche Así que voy a aprovechar para hacerles las tomas de afuera Para que vean, terminemos el house tour Y mañana temprano también se los voy a hacer con luz del día Pero quiero que lo vean ahora de noche Así que se ve hermoso Ok, muy bien salimos Miren todas esas luces Tenemos la piscina Hay una sala de estar Que tiene una chimeneira Que ahora la vamos a prender Eso está con fuego ahí Para estar acá tranquilito Ahí está para hacerse un asadito Que seguramente vamos a hacer mañana Y quiero que vean la mejor parte Que es acá afuera Wow, miren qué lindo se ve así de noche con las lucecitas Acompáñenme ahí Ya tenemos el jacuzzi Y ahí tenemos arenita y el lago del otro lado Acá también tenemos como una salita para estar Tiki Acá el jacuz relajado O el maxito, ¿no? Vamos por acá Tiene como un clima Como tropicalón De playa Pero de noche está Tiene su propia arena O sea, ninguna otra casa de las que están acá tiene su arena Entonces se pusieron su arenita ahí Su sala de estar, por así decirlo afuera Me voy a descalzar porque está rico sentir la arenita Y esta mesita que acá está hermoso para desayunar, para comer Seguramente le voy a hacer una cita romántica a Niki Hoy no, pero mañana sí Miren qué lindo que está todo esto acá Qué rico se siente acá está descalzo Siento que estoy en la playa literal Para tomar sol No hay cuatro Siento que está muy amplio Voy a jugar esto Miren el lago qué rico se ve Wow Ojalá nos salga un caimancito de ahí Y el jacuzzi Que acá lo muestro En esta noche ¿Qué es lo que? A ver si está calentita Me meto ya Sin Niki, ¿no? Hace menos cabecito ¿Por qué no me esperaste? Pero miren qué bello que se ve esto Imagínense Ustedes En esta casa Con la familia Eclipse Yo les prometo Y se los juro Que se va a dar Se va a dar Van a venir ustedes con nosotros acá Imagínense acá Chile haciendo un asadito de noche Charlando Ustedes compartiendo con nosotros Conociéndonos Siento que va a ser un momento muy mágico Así que voy a hacer eso posible Estén muy atentos a nuestras redes Así que Los dejo Y nos vemos en un rato Buenos días, chicos Es un nuevo día Miren, de la nada Cope me escribió Y me dijo Chicos, ¿están despiertos? Voy a llegar y le puedo hacer una sorpresa Así que Cope, aquí está No sé de verdad Qué ha hecho No tengo ni la menor idea Pero acompáñennos A ver ¡Cope! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Bienvenidos al restaurante Cope te cocina Así que sigan por acá, por favor Siéntense ¡Oh! ¿Qué pasó acá, Cope? ¿Y este desayuno? ¡Bienvenidos a sus casas! ¡No, amigo! ¡La rompiste, perro! ¿Qué es esto, amigo? ¡Qué lindo, Cope! Amigo, soy luna, guacho ¡Mira esto! Bueno, amigos Comimos un poco Miren toda la comida que hay Hoy vendramos ahí comiendo en la tarde Mamá Niki dando la chuchi El baby Y el tío Cope ¡Fachero, perro! ¡Fachero! Amigo, gracias, abuelo Quedó ¡10 de 10! ¡10 de 10! Así que ahora Vamos a ir a hacer una toma en los kayak Y Niki lo va a probar Ya que el tío Cope puede ayudarnos acá A cuidar al baby un ratito Bueno, amor ¿Ahora qué estamos haciendo? Vamos a probar los kayak Bueno, ayer lo probaste vos, ¿no? Ya lo probé yo Pero ahora vamos a ir los dos Y vamos a hacer una carrera Yo nunca lo he probado ¿Cómo me vas a decir que vamos a hacer una carrera? Yo nunca he hecho esto Guarda, guarda, guarda ¡Eso! ¡Muyito! ¡Ah! Ya se le quino así ¡Huyo, eh! ¡Woohoo! Uy, amigos Vamos a hacer una carrera ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Chicos, ahorita Augusto se está bañando Él no me escucha para nada Yo sé que este video iba a ser como un vlog Y, ajá, algo súper bonito ¿Ustedes creen que yo no se la iba a devolver? ¡Se la voy a devolver así! ¡Así! ¡Así! Miren, chicos Yo ayer fui a Target Ayer en la mañana fui a Target Antes que vinieramos a la casa Fui a Target para comprar como la comida Cosas que se necesitaba Y cosas así Bueno, para darles contexto Yo a ustedes les pregunté en Instagram ¿Cómo se la debería devolver a gusto? ¡Ustedes son muy cruel! ¡Son muy cruel ustedes! Y justamente les bloqueé la historia Para que obviamente no la viera Y como que no estuvieran alerta Y ustedes me dieron tantas ideas Y una de ellas fue como que hace algo con un bebé falso Como que compré un muñeco No sé, como que se te caen las escaleras Se te caen por el balcón Y yo como que Ustedes son muy malos ¡Dios mío! Entonces justamente esta casa tiene una piscina muy bonita Muy hermosa Creo que es como lo ideal Hacer como que se me cayó Zeus 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 El muñeco Como que se me cayó el muñeco Como que se me cayó el muñeco en la piscina No, esto es muy cruel chicos No puedo creer que vamos a hacer eso Esto es como les dio su culpa Ustedes me dieron esta idea No fui mi idea Bueno, este es como el plan más o menos Yo no sé, de verdad no sé en qué momento lo voy a hacer Pero va a ser como que súper rápido Voy a encender la cámara y ya, ¿me entienden? Cuando yo ve a Augusto como distraído Y en algún momento, lo que sea Yo voy a agarrar a Zeus Yo espero que él me dé chance como de hacer la broma No sé si se va a dormir No sé si se va a quedar sentadito No sé Tengo que ver como que el momento justo para hacer esta broma Esto es muy cruel chicos Esto es una broma muy cruel así que Voy a traer la muñeca Chicos, aquí está Aquí está la muñeca O sea, es lo mejor que pude conseguir Ay, necesito tijeras Yo creo que le vamos a tener que cortar el pelo Para que sea increíble Y le voy a poner ropa de Zeus Eso vamos a hacer Ok, necesito quitar la muñeca primero Ay, ¿por qué tienen que ponerle tanto Tanta cosa para quitar una muñeca? Bueno chicos, ya aquí está la muñeca La vamos a llamar Vela ¿Por qué parece Vela? Ay, pobrecita No voy a arruinar la pobre muñeca No se vayan a enfadar conmigo por favor Primero lo que tenemos que hacer con esta muñeca es Quítale toda la ropa Ya tenemos la muñeca Y yo creo que le voy a tener que cortar el pelo Chicos, encontré la tijera Ay no, esto está diciendo que va a ser bien turbio Le vamos a cortar el pelo Le voy a cortar el pelo A Vela Ay no, Dios mío lo que hago Yo sé que amabas tu pelo Pero de todos modos Ustedes mucho mejor sin Vela ¿Están listos para ver el nuevo look de Vela? Ok, bueno, quedó hermosa Preciosa, divina Bueno, ahorita la voy a esconder Antes que venga Augusto Lo que voy a hacer es Voy a vestir a Zeus Y voy a estar así un ratito con él Con esa ropa Bueno, les voy a enseñar el outfit Le voy a poner a Zeus Me da cosita Porque yo me quería tomar fotos Así como súper bonitas hoy En el atardecer con él Este es el outfit Miren que lindo Y el fronterito Pero necesito el outfit Para que ahorita hacer fotos No da porque hay mucho sol Pero igual se lo voy a poner este outfit Un ratito para que Augusto lo vea Y cuando Augusto se vaya Lo voy a quitar y se lo voy a poner a la muñeca A ver como se va a ver Se tiene que ver creíble Ah No, sí, o sea Imagínense la muñeca así como flotando O lo que sea Y el cojito así Bueno, chicos Ahorita Le vamos a hacer unas fotitos a Zeus Ay, qué tal luz Jesús Oh my God Bueno, hoy sí le vamos a hacer unas fotitos a Zeus No sé a dónde Todavía estoy pensando Este spot está bonito La playa La playa La piscina Mucho sol Yo más tarde me quiero hacer fotos acá Está muy bonito este spot Y como con frutita y así Bueno, aquí están los chicos Miren este outfit A ver Estás contra algo Esperate Para cambiar Bueno, enseña nuestro Tu outfit Zeus O-O-T-D 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 Es lluvetita Ahí está empezando a dormir Chicos, antes de que Zeus se quedara dormido Le quité la ropa Puse otra Y ajá, lo puse en mi chichi Para que se quedara completamente dormido Así que Ya tengo la ropa A gusto Está ocupado Está en su celular Creo no sé la verdad Pero le está fuera Está ocupado Entonces es el momento perfecto Le voy a poner la ropa a la muñeca Esto está muy... Ay no La verdad es que no sé si le va a quedar Yo... Yo creo que sí Ay no Ya me entró Ya me entraron los nervios Ya me entraron los nervios Voy a buscar cintas Para poder pegarle el gorrito Necesito hacer esto súper rápido Chicas Soy yo Esto se ve súper creíble O sea Quizás no el 100 Pero... No chicos O sea, me estoy viendo en la cámara Esto se ve muy real Bueno chicos Encontré scotch La verdad es que no sé si va a funcionar Yo creo que ya estamos Ok Voy a... Voy a poner la cámara rápido Antes de que... Antes de que se vaya No... 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 No puedo No... ¡Qué joder es esto! No jodas amor ¿Qué estás loca vos? Amor No sé... Que está haciendo amor Mirá... Los celulares Estamos grabando ahí Ustedes también se pasaron guacho No puede ser baby ¿Qué? Pero qué... A ver qué... En tu cabeza que buena idea era esa No, pará un poco amor Te pasa, te pasa, no, te pasa. Amor, te la devolví. No, amor, no. Tenía que hacer mi venganza total. Amor, pero vos entendés el sufrimiento que me hiciste pasar por dos segundos. Por dos segundos entendés el sufrimiento que me hiciste pasar, amor. Y bueno, vos me hiciste pasar por sufrimiento horas. Horas. Sí, obviamente, pero imagínate ver el cebo ahí que se está ahogando. Baby, manso. Es una muñeca. No, no, se pasó. ¿Qué vamos a hacer con esta, amor? No veo que le hagas una broma a mi mamá. Se le ocurrió de la nada. La suegra no creo que vea en el final, así que, amigos, no digan nada. No, no creo que lo vean. Pero bueno, amigos, espero que hayan disfrutado este fin de semana con la familia Eclipse. ¿Ya vieron que quedó como un camarón? Ah, sí, te lo he quemado. Así que bueno, mi familia, no olviden darle me gusta a este video, compartirlo. Y ya saben, si ustedes quieren venir y participar y ser parte de este nuevo proyecto. Hagan el link y darle corazoncito. Y comenten, comenten acá abajo muchísimo. Así que nada, nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chau! Chau! Chau! Chau!